Hemos ganado dinero. No nos ha ido mal, obviamente, pero bueno, eso no cambia nada. Sin delantal surge como una necesidad real. Un día con Varys, con mi socio, estábamos tomando algo y él me comentaba que... él estuvo muchos años viviendo solo, entonces era un gran usuario de la comida a domicilio, y me comentaba que no era capaz de encontrar un sitio en internet donde pudiera poner su dirección y que le dijese qué restaurantes entregaban allí. Yo le conté la historia de que dentro de la Ocioteca tuvimos una inversión llamada comercomer.com, que era un sin delantal del año 99, más o menos, y que la verdad que era un proyecto con una proyección fantástica, pero que no había usuarios de internet en España en ese momento para que eso pudiera cuajar. Hicimos una inversión inicial entre Evaristo y yo de unos 70.000 euros aproximadamente, con lo que tuvimos no solamente la primera versión de la plataforma tecnológica, sino los primeros test comerciales. En una segunda fase llegamos a la famosa ronda Friends and Family. Reunimos cerca de 300.000 euros y era lo que considerábamos que nos hacía falta para poder ya consolidar la plataforma tecnológica y poder empezar a demostrar si el modelo de negocio tenía atracción o no. Cerramos una segunda ronda cercana a un millón de euros, en la que ya entraron Vitamina K, Michael Kleindel, y eso nos permitió ya hacer una siguiente ronda en la que estuvieron los mismos socios que entraron en la segunda, los Business Angels, con el añadido de Aquilino Peña, con Kivo Ventures. Y bueno, esa era ya quizás una fase de consolidación, de ver si entre lo que habíamos hecho en España y nuestro pequeño salto a México para internacionalizar Sindelantal, podíamos llegar a construir un proyecto grande de Internet en España. En octubre de 2010 Just Eat llega a España y tenemos que empezar a competir con ellos y nos toca de alguna manera bailar con la Marfea, con el número uno del mundo. Tuvimos un primer acercamiento cuando Sindelantal era una guía, ni siquiera habíamos nacido como plataforma de pedidos online. Ellos tenían interés en entrar en España, nos contactaron, tuvimos un par de reuniones en Madrid y bueno, sobre todo quizás lo que buscaban era que un equipo local, con perfil emprendedor y con muchas ganas, pudiese coinvertir junto con Just Eat para desarrollar este negocio en España. Nosotros queríamos emprender y de alguna manera consideramos que eso era una forma de trabajar por cuenta ajena adornada. Más o menos antes del verano de 2012, Sindelantal ya había alcanzado unos números bastante buenos, tanto en el número de restaurantes como en el número de pedidos y tuvimos el acercamiento de algunos proyectos en Europa, no solamente de Just Eat. A partir de ahí nos sentamos en el consejo, analizamos un poco la situación, nos dimos cuenta de que España iba a tener unos meses bastante complicados o años bastante complicados por delante y que además para competir con estas plataformas probablemente íbamos a necesitar un volumen de inversión tremendamente elevado, solamente para España. Un poco pusimos en la balanza pros y contras y decidimos escuchar, empezar a escuchar ofertas que llegaron y la verdad que la propuesta de Just Eat fue la que más nos encajó porque por un lado creíamos que la suma de ambos proyectos en España podíamos hacer algo muy grande, por otro lado nos permitía la posibilidad de solo vender el negocio de España y quedarnos México y además quedarnos también la tecnología por si hay otros países en el futuro que queremos desarrollar y bueno, pues la verdad que un poco la suma de todos los factores a pesar también, y bueno, el añadido también de que como emprendedor el hecho de que te compre el número uno del mundo, pues te hace cierta ilusión, fue lo que nos ayudó a tomar la decisión en el consejo de que Just Eat era una muy buena opción y una muy buena operación, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de Sien Delantal apenas llevaba dos años en el mercado. Hombre, siempre en tu plan de negocio, sobre todo cuando vas a ver inversores, defines posibles éxits, posibles salidas que va a tener ese inversor en el futuro y obviamente que una compañía como Just Eat, que era Sien Delantal era uno de los posibles escenarios que se podrían dar, te da un callo una experiencia como esta tremenda a pesar de que yo había emprendido muchísimo desde el año 97 hasta ahora y te piensas que lo sabes todo cuando te metes en un proyecto como este y evoluciona de la manera que ha evolucionado y atraviesas un proceso de due diligence y una venta final tan compleja como ha sido la operación que hemos hecho con Just Eat, pues te das cuenta de que tienes unas carencias enormes y el callo que nos ha dado un proyecto como Sien Delantal y todo lo que hemos vivido pues nos hace sentirnos muy fuertes para lo que pueda llegar en el futuro. Pero bueno, la verdad que ilusionados y contentos por haber podido conseguir hacer algo así que es algo que siempre nos ilusiona a los emprendedores, sobre todo de internet y quizá con muchas más ganas de seguir emprendiendo, es lo que nos ha permitido esta experiencia con Sien Delantal en España. Hemos ganado dinero, no nos ha ido mal obviamente, pero bueno, eso no cambia nada seguimos siendo los mismos, seguimos levantándonos a trabajar, seguimos cuidando a nuestros niños y trabajando duro, o sea que eso en realidad no te cambia la vida, o sea de alguna manera lo que sí me ilusiona de poder haber hecho una venta es incluso poder seguir emprendiendo con un poco más de libertad porque ahora no dependes tanto de tener que buscar inversión para desarrollar tu negocio y luego también por otro poder echar una mano a algunos emprendedores que tú puedas ayudarles como te han ayudado a ti en su día, o sea yo creo que es como un deber moral que tenemos los emprendedores que hemos tenido cierto éxito en nuestro futuro ayudar a otros a sacar sus proyectos adelante.